Gracias. El tema de la devastación de los sismos de 2017 y 2018 en Puebla en el 2017, su epicentro fue en Puebla, en la Mixteca Poblana, y hemos nosotros, desde que soy gobierno, recibido el apoyo de la Federación para impulsar este programa nacional de reconstrucción en suelo poblano. Les diré, 106 municipios afectados en los temas culturales, de salud, educativos y de vivienda. En materia de monumentos históricos, en materia de cultura, 454 monumentos afectados. Es un proceso largo, no es un proceso fácil, la reconstrucción con los materiales originales, impedir que se utilicen otro tipo de materiales, y que se afecte el estilo original de cada uno de ellos. Es una lucha, es un cuidado permanente, porque no siempre hay la especialidad en esta materia, y el INAH desempeña una función muy especial. 454, tenemos en marcha más de 270, que están en marcha en un proceso ya en diferentes niveles de evolución, porque son monumentos históricos muy, muy complejos. En materia educativa, fueron más de 270 escuelas dañadas, presidente, pero ya van más de 1800 entregadas. Otras que están en marcha, y no tengo duda que 2022 será el año que concluyamos todas las escuelas que fueron afectadas con el sismo. La vivienda la tenemos completa, porque aquí no hay que confundir el hecho de que una cosa es la vivienda afectada, y otra cosa son los programas de vivienda, que permanentemente la federación, a través de diferentes fondos, lleva a cabo en los estados, y nosotros como estados también llevamos nuestros planes de vivienda. Miles de acciones de vivienda, miles cada año, y en materia de las viviendas particulares que fueron afectadas, ya están restauradas de manera completa. Los hospitales no, tenemos un sistema hospitalario en pie, solamente nueve hospitales fueron afectados, este, once hospitales fueron afectados, nueve de los cuales están restaurados completamente, y los otros dos, dos que no estén funcionando, pero necesitan etapas de restauración. El gobierno de Puebla, comprometido con el gobierno federal, para completar este plan, este programa nacional de reconstrucción, y con esa máxima nos vamos de que se va a concluir cuando se concluya. Gracias, presidente.